Es terrible, es terrible. La verdad es que Twitter es una plataforma muy violenta, es muy tóxica. La gente se escuda ahí atrás de una pantalla o de un monito ahí que no es real para decir lo que quiera, sin consecuencias. Yo jamás me imaginaría que una mujer como ella, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha soportado y tenido que superar, se aviente a calumniar o a decir alguna mentira. Yo le creo, por supuesto, lamento mucho los ataques que ha recibido y estoy ahí para lo que haya que apoyar. He vivido también la violencia de ese colectivo personalmente en redes sociales y me parece muy desafortunado. Yo no creo que sea el camino para llegar a la meta que ellos tengan, no me parece que sea por ahí. Cada quien tiene sus caminos, tampoco estoy tratando de decir tienen que hacer esto o aquello, pero sí creo también esa parte que ella dice de acoso y de violencia por parte del colectivo. Todo el mundo tiene derecho a anunciar en el momento en que lo crea correcto, en el momento en que se sienta lista para hacerlo. Así que, exacto, habrá que esperar las consecuencias legales, el procedimiento correcto que se lleve a cabo siempre en estos casos y ya ellos decidirán. Pues, lo lamento, por supuesto que no lo dice, no lo he deseado mal a él ni a nadie, pero pues creo que hay que atender las cosas que hay que atender en su momento y ojalá se resuelva bien para ambas partes. ¿Conocer a ser de noche? Al contrario. No realmente, no realmente, no sé quién es, por supuesto, y lo he saludado, pero no de cerca. Gracias.